Ya estamos con Mariel Fernández, porque mañana, que es 11, en el Centro Municipal de Cultura, se estrena algo muy, pero muy lindo, que yo les quiero contar cómo se llama, se los quiero contar yo. Me gustó mucho el flagger y es bastante intrigante el nombre, País Adentro, ¿no? Y es un espectáculo que han hecho con el grupo este que tienen de baile, que se llama Arroyos, no. No, Compañía Municipal de Folclore Camino Real. Compañía Municipal de Folclore. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Está muy lindo, el flagger es muy atractivo, ¿no? Porque se ven mujeres ahí trabajando en una cosecha. Exactamente. Ah, Compañía de Alianzas Folclóricas Camino Real. Exactamente. Ahí está. Bueno, contame un poco de esto, qué lindo que es esto, ¿de qué trata esto? Bueno, es una suerte de homenaje al trabajo, o sea, estamos en el mes del trabajo, entonces lo que hicimos es un recorrido así por el país rescatando alguna de las actividades productivas de cada una de las regiones, ¿no? Y las rescatamos a través de audiovisuales y a través de la danza. O sea, es una mezcla entre lo conceptual y lo que es el hecho artístico danzado. Así que, nada, vamos a pasar por varios temas diferentes y hasta llegar a lo local, ¿no? Así que, bueno, estamos súper emocionados. Sí, imagino. A ver, ¿cómo se transpola el trabajo en la danza? Porque hay un montón de trabajos, ¿no? Lo que dice ahí el flagger es un trabajo rural, ¿no? Mujeres en la cosecha. Exactamente. Más que nada son trabajos rurales. Hay mujeres obreras también, ¿no? Sí. Veo que está referenciado también al laburo de la mujer, ¿no? ¿Cómo eligen el repertorio? ¿Cómo eligen las danzas? ¿Hay danzas que representen el trabajo? En realidad, más que la danza de la región, elegimos por la letra, ¿sí? Entonces, está referenciado desde ese lugar, ¿sí? Desde la letra, la poesía, que hace referencia al trabajo del cual nos estamos ocupando. A ver si te entiendo. Una canción que tenga una letra que referencia al trabajo, ¿ustedes le ponen una colografía y una danza? Claro, a ese trabajo específico que estamos hablando, ¿sí? Sí, totalmente. También me decís que va a haber audiovisual. Va a haber, sí, va a haber audiovisuales porque para que se muestre un poco de cómo es ese trabajo in situ, ¿sí? No tuvimos, ojalá hubiésemos tenido la posibilidad de viajar y poder referenciar nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que tomar algunas cosas que fuimos viendo en internet. Pero la idea es que, bueno, que fueron, o reportajes o cosas que se le han hecho a las personas en su lugar de trabajo. ¿Te acuerdas qué tipo de trabajos van a tocar? Sí, sí. A ver. Bueno, vamos a pasar por la cosecha de algodón, la zafra, la vendimia, el tejido. Todas cosas en que la mujer aporte muchísimo, ¿no? Sí, sí. No está, digamos, no es por ahí la intención que sea... No, no es una cuestión feminista, eso me quería decir. Claro, no pasa por ahí, pero bueno, sí, o sea, el trabajo de la mujer rural, por ahí no está tan visibilizado y es sumamente importante. No, pero por ejemplo, la cosecha de algodón es una labor en la que trabajan más encomunadamente hombres y mujeres. Totalmente. En Santiago del Espíritu y en el Chaco. En todos los trabajos, en realidad, que tomamos son trabajos en los que, en su mayoría, son de hombres y mujeres. La vendimia también. Por ahí el tejido está más relacionado a la mujer, pero no significa que no haya hombres que tejan. No, claro, seguro. Así que, bueno. Y todo lo que es extractivista, ¿viste? La cosecha de frutas, y todo es un laburo que se hace en mixto, ¿no? Se hace pareja, se hace, sí, 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 totalmente. ¿Cuánta gente involucraste en él? ¿Cuántos son en la compañía? En esta obra que bailan, o sea, que suben a escena, somos 22. 22. Y después, bueno, hay personas que están ayudando atrás de escena, porque los cambios por ahí son muy rápidos. Y entonces, bueno, se están ayudando con el vestuario, con utilería, con... Somos alrededor de 30 trabajando. De 30 trabajando. Sí. ¿Y la compañía? La compañía son algunos más. Estamos alrededor de 40 personas fijas, pero... Siempre... Edades muy variapintas, digo, ¿no? De chiquitos hasta grandes. Sí, en la compañía, en este momento hay más adultos, adolescentes y adultos, ¿sí? Porque los chiquitos recién están empezando en el taller. Pero bueno, siempre está la intención de sumarlos en algún momento. ¿Cuánto dura esta obra, más o menos? Una hora. ¿Una horita? Una horita. ¿Y es de principio a fin o tiene intervalos en escena? No, es de principio a fin. Ah, mirá, sin laburo, ¿eh? Sí, sí, lo quisimos hacer sin intervalos. Porque es como ir a ver, no te digo una obra de teatro, pero bueno, quisimos darle ese carácter de obra. A ver, más allá que sea danza, tiene una línea, ¿no? Argumenta, ¿no? Que se trabaja. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, esa fue la idea desde el principio, o sea, la idea era presentarlo el primero. No es la primera vez que hacen algo parecido, ¿no? No, pero es la primera vez que logramos darle la extensión de una hora. Ah. Empezamos haciendo arraigo, que duraba 20 minutos. Después chazarreta, que duró 45. Y bueno, esta vez, una hora. El año que viene te hacen las dos horas. No, no, no. No, el año que viene por ahí podemos hacer fragmentos. Entonces, los fragmentos de lo que ya venimos haciendo. Tal cual. Como para que dure una hora. Pero más de una hora, me parece, como que es mucho. Es mucho, ¿no? Sí. No, está bien. Si te pasa rápido, está bárbaro. O sea, ni te das cuenta. Pero todo tiene que ver con el interés que tenga la gente. ¿Cuántas danzas hacen? ¿Qué tipo de danzas hacen? ¿Y cuántas son? Danzas. Y son una por cada cuadro. Así que son alrededor de siete danzas. ¿Siete? Sí. ¿Te acordás y cuáles son? Sí, pero... Vayan a vernos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Suponga, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo un poquito. ¿Mayoría de mujeres en este espectáculo? Mayoría de mujeres en este momento, en este espectáculo son en escena cuatro varones. ¿Cuatro varones? Cuatro varones. Todas las demás son chicas. Y las demás son todas... Sí, sí. Bueno. Saludos a esos muchachos. Pero tienen su protagónico también, ¿eh? Saludos a esos muchachos que ponen el cuerpo ahí, ¿eh? Bueno, es lo primero que hacen en el año, ¿no? Es lo primero que hacemos, sí, así como obra. Es la primera y quizás sea la única por este año. ¿En serio? Sí, de obra sí. Y porque después tenemos que empezar a armar cuadro para viajar a Termas. Así que nos tenemos que abocar a... Tenemos que armar dos cuadros para uno que represente un poco a San Andrés de Giles y otro cuadro más que todavía no lo hemos decidido, pero que seguramente será más norteño para viajar al Festival de Termas de Río Hondo. Es importante, ¿no? Ustedes le apuntan mucho a eso, ¿no? Sí, sí. Hace rato que la verdad que quiero ir es lo que le llaman el Mundial de Folclore. El Mundial de Folclore. ¿Nunca fueron ahí? Nunca. Así que va a ser una experiencia hermosa. Sí, sí. Va a ser. Mirá, el otro día estuvimos con Rubén Cava, que salió tercero en el Mundial de Surubi. Así que mirá que usted capaz que iba bien, ¿eh? Sí, sí. Igual, ojo, que no es competitivo. ¿No es competitivo? No, no, no. Es un encuentro que no es competitivo. Creo que sí tiene algunos observadores que por ahí entregan algún tipo de mención y ese tipo de cosas. Pero no es certamen, no es competitivo. Y va gente de todo el país ahí, ¿no? Va gente de todo el país y de todos los continentes. Ah, ¿en serio? Sí, viene gente en este, creo, mirá, no te quiero mentir, porque creo que viene gente de Canadá, viene gente de Estados Unidos, viene una delegación de Indonesia, o sea, va a ser... Enorme. Sí, 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 es un festival muy grande. ¿Dónde lo hacen? Tres escenarios en Termas de Río Hondo, uno es cubierto y los otros dos no. Ajá. Y, bueno, y aparte hay como que la organización también, dentro de ese mismo festival, hace la marcha de los bombos, hace la fiesta de la telecita, hace excursiones a Santiago del Estero, a Santiago Capital, así que es como que es un fin de semana que vamos... Está la fábrica de bombos de vuelos ahí, que es muy linda de ver. Vamos, al Patio del Indio, vamos a ir al Patio del Indio Froilán, al Estadio de Santiago, así que... Madre de Ciudad. Sí. ¿Y ahí cuánta gente llevas? Ahí tenés que hacer una selección. 27 somos, pero son 19 bailarines. En realidad no es que hicimos selección, era... Hay gente que por ahí forma parte de la compañía, pero no tiene el interés de viajar, y esto lo venimos armando desde el año pasado, así que... Porque tenés que dedicarle eso a ese viaje, ¿cuántos días, más o menos? Son, salimos de acá el jueves 10 de octubre, y volvemos el lunes 14. Acá con cuatro días. Sí. Sí, son muchas días. Sí, sí, vamos en avión igual, decidimos ir en avión por el tema también de poder volver el lunes y que la gente, a más tardar en el martes, ya esté cada uno en su trabajo. Ajá. Así que por eso... ¿Y ese costo lo financian ustedes mismos? No, por eso... Claro, sí. Por eso es que lo empezamos a planificar con tanto tiempo de anticipación. No hicieron ninguna rifa, nada para contar fondos. De todo hemos hecho. Y seguiremos haciendo. Sí, sí. Pero bueno, está bien, porque viajar en micro, llegás cansado, o sea, si lo... A lo mejor vale la fuerza, el esfuerzo económico vale la pena, ¿no? Vale la pena el esfuerzo económico, sí. Y aparte, a ver, yo siempre recuerdo cuando fuimos a Cosquín, ¿no? Sí, me acuerdo. La primera vez que fuimos a Primavera del Folclore, que paramos antes de llegar a Cosquín y nada, había mucha gente que no había visto por ahí, no sé si mucha, pero había personas que por ahí nunca habían visto las sierras. Entonces, esa cosa de ver las sierras por primera vez, eso no te lo olvidás nunca más. No, claro que no. Y ahora con esto del avión nos pasa lo mismo. Y sí. Hay muchas personas que nunca viajaron en avión. Uf. Entonces, también pasa un poquito por ahí, ¿no? De decir... La experiencia. Bueno, vamos a vivir la experiencia de viajar en avión. Claro, tal cual. Entonces, bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo para que esa experiencia sea inolvidable. ¿Flybondi, aerolínea? No, aerolínea. Aerolínea, bien. Sí, no, Flybondi no, porque, o sea, Flybondi está bueno para cuando viajas solo o dos personas, pero con un grupo... Por ahí no sale, la veo, ¿qué haces? Claro, no, no, no. Aerolínea sabe que sale sí o sí. Claro, fuimos a lo seguro, aparte, bueno, parte de los pasajes fueron contratados a través de grupos de aerolíneas, o sea, así que ya está, ya está como todo armado para eso. Bueno, me alegro mucho. Les va a ir bien, vamos a hablar antes que se vayan. Antes que todo esto de Santiago del Estero, mañana tiene que estar acá, en el Centro Municipal de Cultura, para ver país adentro, la presentación de la compañía de danzas folclóricas Camino Real, a las 8 de la noche, tempranito, lindo, ¿eh? Está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Centro, una horita nada más, a las 9 están afuera, 9 y medio están comiendo, a las 11 están durmiendo. Bueno, por ahí no. Por ahí no, qué sé yo, por ahí te vas al aeropuerto, qué sé yo. Le tiraste todos los años encima. ¿Eh? Le tiraste todos los años encima. No, hay gente por ahí está cansada, se quiere dormir. Pero no. El frío. Hace frío, ¿no? ¿Cierto, Mariel? Hay que cuidarse la garganta, qué sé yo. Y el domingo, el domingo la escuela 16 hace peña también, así que hay que irse a dormir temprano porque el domingo hay que ir a la peña a la escuela. ¿La escuela? La escuela 16, camino a Mercedes. Entrada gratis, a partir del mediodía, así que... ¿Y hay algo para comer ahí? Sí, 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 unos asadores de lujo ahí en la escuela. Entonces, capaz que vamos a una vuelta, ¿eh? Sí, sí, está muy bueno. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, bueno.